Buenas habitantes del abismo y seguidores del mismo Bienvenidos a un nuevo episodio de Radical Abyss en Holfast Y hoy en este caso gente, les traigo un asedio costero Es decir, va a haber un misto entre guerra naval y guerra terrestre Espero que lo disfruten Tengo que decir que estamos en un servidor estadounidense Y que yo estoy jugando en un portátil Con lo cual significa que si vosotros tenéis un ordenador mejor que el mío Y jugáis en un servidor europeo Os va a ir muchísimo mejor Ahora si gente, si os gusta el contenido Dejad un like, suscribiros si no estáis suscritos O compartidlo con aquel que le pueda gustar este contenido Os dejo con el gameplay También tengo que decir que se puede hablar con los otros jugadores Dentro de la partida Así que voy a hablar de vez en cuando Para contactar con ellos obviamente Y poder comunicarnos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ya, killin' my homie! ¡Fuck you! ¡Actually, I always wanted it to be! ¡Enemy! ¡Festilte! ¡Suscríbete! ¡Yo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! I have a gun, don't go too. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guys! Retreat, get off! 3,5, it's here ¡Eh! ¡Si os cures! ¡Suscríbete! a la gente está en el auge de arriba a la 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 a la 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 a la 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 a la a la a la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Bueno mucho, espero que lo hayan disfrutado, hay más tipos de batallas navales, seguimos subiendo con contenidos